Vecinos de la Colonia La Madrid se quejaron de que La Basarona está pasando con regularidad en ese sector. La esquina de las calles José Luis Borges y Ordiñola es un ejemplo, donde los montones de basura ahí están acumulados. Los niños, los adultos y todos los vecinos caminan a un costado de ese foco de contaminación. A través de RCG se hizo un llamado a la Dirección de Servicios Primarios para atender ese problema. Puesto que los restos de alimentos depositados en las bolsas de basura, al estar mucho tiempo en el sol, entran en estado de descomposición. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.